Hola amigos de Youtube sean bienvenidos para un nuevo video para el canal Y hoy estaremos visitando uno de los municipios del departamento de Masaya Nada mas y nada menos que Mazatepe Pero antes que todo quiero mandar un saludo para Ángel Manuel Palacios Ahora si amigos empezamos Y así llegamos al municipio de Mazatepe que se encuentra en el departamento de Masaya Mazatepe uno de los ciudades importantes de Nicaragua También conocido como tierra de venados Y uno de los más visitados por los turistas por su única gastronomía Ya que aquí se creó la tamuga y el mondongo Y claro que si también por sus destacados cajetas únicas y originales Aquí en Mazatepe Vamos a probar esta cajeta color café Bueno no se de que es pero vamos a probar Ahora continuemos con este que tiene el color rosado Si están verdaderamente ricas He comido en otras partes y bueno siento que este tiene un sabor bastante diferente Y tu y yo comiendo cajetas en el parque de Mazatepe No se piénsalo Riquísimo Así es amigos las ricas cajetas de Mazatepe les espera aquí Donde? Aquí en Mazatepe ¡Suscríbete al canal! Mazatepe, un municipio que cuenta con un clima bastante fresca que de día sube hasta los 32 grados y de noche hasta los 22 grados y aquí les presento la tamuga de Mazatepe, es bastante similar al nacatamal y estoy aquí en Mazatepe ya a punto de probar la famosa tamuga y el precio amigos vale 35 cordobas la tamuga aquí en Mazatepe actualmente, en dólar sería como un dólar y un poquitito más Mazatepe también cuenta con atracciones turísticos y este día vamos a visitar a uno llamado Flor de Pochote así que acompáñenos y ya estamos aquí amigos, venimos entrando aquí en el centro turístico Flor de Pochote un lugar bastante tranquilo calmado con bastantes árboles tranquilamente pueden venir a desconectarse un poco a relajarse y conectarse con la naturaleza amigos, la entrada vale 30 cordobas amigos, un dólar que hermoso lugar con vista hacia la laguna de Masaya un bonito lugar para venir a distraerse, a relajarse y con una vista hermosa hacia la laguna de Masaya allá en las montañas está el mirador de Coyotepe arriba, aquí arriba les dejo el video para que después de este video vayan a ver ese bello lugar y venimos aquí en el sendero para ver más esta atracción porque es bellísimo este lugar amigos no se lo pierdan aquí en el municipio de Mazatepe del departamento de Masaya Nicaragua como pueden ver el lugar también es apto para eventos especiales y así mismo desde esta vista también pueden ver la ciudad de Masaya les dejo aquí arriba el video para que miren el video visitando la ciudad de Masaya un ambiente tranquilo es lo que van a hallar aquí también pueden ver que tiene actividades de canopi el cable tiene como 100 metros de largo y aquí en flor de pochote también pueden encontrar los conejitos ahí están adentro con su agua comida están en color blanco y aquí están en color negro los patitos también hay gallinas amigos flor de pochote les espera aquí en el municipio de Mazatepe del departamento de Masaya y así mismo termino mi video ya saben que si les gustó regálenme un manito arriba y si es la primera vez que miras mis videos por favor suscríbete a mi canal y activa las campanitas para que no se pierdan de mis otras aventuras y esto fue todo por hoy good bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!